Muchas gracias Y hola Roja, regresas y ves nuevos conceptos como los infernales Si, así es, me los acabo de topar La verdad pues si estuve siguiendo las redes, el consejo mundial Y pues ya se de que están hechos los infernales, ya los conozco Inclusive pues uno de ellos estuvo de compañero conmigo en Los Guerreros Entonces pues lo conozco La verdad pues te digo, vengo preparado Ahora si, junto a mi hermano y junto a Terrible Pues vamos a enfrentar a todas esas tercias que están ahorita Vamos a buscar consolidarnos como siempre lo he dicho Empezamos desde cero, empezamos ahorita en la nueva era Y pues esperemos que cerra el año con todo Y que el próximo año pues venga y sea de los hermanos Chávez y del Terrible Indovernables para Rato Así es, pues estamos preparando bastantes sorpresas No hay que adelantarnos a eso, pero estamos trabajando Voy regresando, entonces pues estamos en pláticas Y vamos a agilizar eso y vamos a agruparnos bien Y a consolidarnos para que pues el público vea otra tercia Otro concepto diferente Regresas como campeón, pero también tu hermano tiene oro en la cintura Sí, pues la verdad es un gusto Te digo, inclusive en algún momento tuvimos los dos el campeonato mundial El medio y yo el semicompleto Ahora pues él tiene el nacional Pero te digo, a eso veníamos los hermanos Chávez a demostrar Y pues poco a poco se han ido logrando las cosas Ya son casi 15 años en esta empresa En diferentes etapas para mí Entonces pues creo que ahorita pues estoy en la más importante Porque pues el público ya me conoce Creo que no he perdido mi lugar En los lugares estelares que es donde quería estar siempre Y pues como campeón imagínate, ¿no? Estoy a la orden del que se forme Y te digo, vamos a seguir preparándonos A seguir trabajando para pues lograr muchísimas más cosas el próximo año Física y médicamente, ¿cómo te encuentras? ¿Qué te han comentado? Muy bien, gracias a Dios Pues la verdad me preparé bastante bien En este pequeño receso que tuve Nunca dejé de entrenar De mi pasión que es la lucha libre Entonces pues ustedes lo vieron Lo están viendo Pues vengo un poquito mejor preparado Sobre todo pues para enfrentar ese tipo de tercios, ¿no? Que son de bastante tonelaje Entonces pues estamos, te digo, trabajando Y sobre todo pues mucha condición Y mucha preparación con mis compañeros Para acoplarnos bastante bien Para que pues el público Te digo, vea un concepto diferente Que va a ser el de los ingobernables Muchísimas gracias a todos Muchas gracias, saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!